Un rally por estos días corre el precio del dólar. El billete norteamericano no para de subir y alcanzó un nuevo récord histórico, 904 pesos. Una variación significativa, por eso varios compradores cotizaban antes de tomar una decisión. ¿Subió mucho lo anotado? Sí, demasiado de hecho, porque antes comprábamos a 820, algo así, pero ahora está demasiado elevado. Claro, claro, afecta mucho a todos, pero son los tiempos que estamos viviendo. Hace dos semanas el dólar lo estaba comprando en 830 y ahora nada que hacer. El fantasma de una recesión en Estados Unidos y nuevas restricciones sanitarias en China, que han afectado negativamente al precio del cobre, han disparado el dólar en las últimas jornadas. Solo esta semana la divisa ha subido su valor en 29 pesos y en junio la variación al alza ha llegado casi a los 80 pesos. La tendencia podría continuar. Las probabilidades de recesión en Estados Unidos producto de la suba de tasa de interés son más altas, en el escenario de más incertidumbre mundial y es un fenómeno global. Podría seguir subiendo en las próximas sesiones, no creemos que haya tocado un techo, puede seguir subiendo. Depende un poco de las noticias, la certidumbre que pueda llegar a haber en las próximas sesiones. Alza del dólar que amenaza con mantener alta la inflación. Es que si sube la divisa, suben de precio los productos importados. Por ejemplo, los autos nuevos, de mantenerse esta tendencia, podrían subir de precio. Necesariamente eso se va a haber registrado en la nueva lista de precios. Porque los precios que los importadores registran son aquellos que tienen principalmente el efecto del valor del dólar. Así como cuando el dólar baja, los precios bajan, cuando el dólar sube, especialmente en condiciones como la actual, el precio del vehículo debería subir. Productos tecnológicos que vienen desde el extranjero también podrían elevar su valor con este histórico precio del dólar. Presiones para el bolsillo que, por ejemplo, podrían coincidir con el día del niño. Se pone aún más presión sobre los costos que ya vienen históricamente altos, todos los costos de importación, transporte, etc. Y esto se traduce al final en una mayor presión inflacionaria. Alza histórica del dólar que abre el debate sobre si el Banco Central debiese o no intervenir el mercado. Posibilidad que el vicepresidente de la entidad, Pablo García, descartó, al menos por ahora.